el super monkey by el banana blitz para la nintendo wii el clásico juego de sega que partió con un mono rodeado con una burbuja y tiene que ir de un punto a un punto b en un escenario 3d muy divertido que creo que nació en la gamecube esta es una de las secuelas que salió en la wii y que está en excelente estado estético con su manual en blanco y negro que te habla sobre cómo son los distintos tipos de juego y minijuegos que tiene y el disco que tiene algunas rayas pero todas son ligeras y funcionan impecable doctor mario para la nintendo nes este juego de puzzles clásicos muy similar a tetris pero que tienes que ir tirando píldoras para ir destruyendo unos virus está completo como se puede ver en muy buen estado la caja está muy bien tiene algunos detallitos como este que tiene un poco de daño o que mínimamente aplastada en esta parte pero mantiene muy bien la forma viene con la pluma vid que está dentro de un culo quitar las pluma vid de estas cajas con su das cover el cartucho del juego que está en excelente estado y el manual que también está en excelente estado completamente a color con esos diseños de mario antiguo que están viendo ahora en las imágenes un gran juego como de ranch para la game we advance es un juego de plataforma sencillito basado en esta película en el que tiene escenas de plataformas tradicionales maneja una cabra y otra escena en que maneja un caballo en primera persona también de plataforma un juego muy curioso con muy buenos gráficos para la consola y que está en muy buen estado como lo pueden ver el newman indicar para la sega genesis un juego de carreras de fórmula 1 que es en primera persona con gráficos poligonales bastante aceptable con muy buen rendimiento la verdad me sorprendió bastante y en buen estado como se puede ver sólo tiene el detalle que tiene este sticker al costado que dice que no hay que removerlo así que no lo remuevan el grandísimo sonic el erizo 2 para la sega genesis que está completo podemos ver que está con la caja obviamente tiene eso si le falta la patita arriba para colgar esto que normalmente lo traen que verá las cajas viene con obviamente el manual le falta la patita de acá abajo que estas patitas también es normal que se quiebre en el manual en blanco y negro en buen estado con el diseño de los enemigos que se puede ver acá muy bonito y todo y obviamente el cartucho que está en muy buen estado el splinter cell blacklist para la playstation 3 esta franquicia de tom clancy de espionaje y acción y personalmente no ciego mucho no sé cuál será esta entrega debe ser la quinta la sexta la séptima estoy seguro pero está en impecable estado ya que viene completamente sellado como se puede ver viene con el plástico un poco roto en algunas partes como se puede ver pero sigue estando completamente sellado la trilogía de uncharted para playstation 3 esta saga de acción aventura o sea de acción aventura desarrollada por la autodoc tenemos en este caso la edición dual pack de las greatest kits que es una caja de cartón que viene con los primeros de uncharted y viene completamente sellada como se puede ver en el plástico nueva de paquete y la tercera entrega primera edición que está en muy buen estado aparte de un poco de su piedad en la caja con su manual con sus folletos y con el disco en excelente estado sonic ese pinball para la sega genesis claramente un juego de pinball de sonic para esta consola que salió en hartas versiones más creo que la master system y en la gamejet también salieron está en buen estado un poco desgastado el cartucho y el label pero está bien tiene algunos raspones de hecho acá detrás pero funciona impecable judge dread para la super nintendo un juego bastante desconocido y bastante barato inspirada en la película del mismo nombre un plataforma acción bastante sencillito y divertido que está en buen estado pero tiene el label un poco dañado especialmente en esta parte del borde está un poco esteñido y un poco sucio el cartucho en sí pero todo bien mario party ds para la nintendo ds obviamente los juegos de mario party de minijuegos que se pueden jugar con otras nintendo ds o creo que tenía incluso online este juego pero no recuerdo exactamente muy divertido que viene completo en muy buen estado con su manual con sus folletos con absolutamente todo y obviamente el cartucho en muy buen estado top gun para nintendo nes un juego de combate aéreo la primera entrega que tuvo esta consola porque también fueron dos entregas en esta consola está en buen estado pero tiene un poco de suciedad en el cartucho en el label exactamente el super mario world para la super nintendo el gran juego de plataformas que salió para la super nintendo protagonizado por mario y por yoshi el big yoshi está en un estado bastante miserable tengo que admitir creo que no está grabando la pila el label está bastante puteado de hecho no tiene la parte de arriba del label y la parte de atrás está de otro color pero viene con el manual de regalo que también está un poco carreteada la tapa pero bueno tiene este arte precioso que vale completamente la pena este juego tiene un manual precioso la verdad este juego miren estos eran manuales hechos con amor hechos con mucho amor con muchísimo amor así que si lo quieren para solo jugar y ver lo bonito que es sigue siendo un juego genial el crash parkour para la gameboy advance si no me equivoco esta es la secuela del crash hard adventure que también es para la gameboy advance con plataformas 2d de crash muy bien hecho para esta consola y en muy buen estado viene con el plástico de sellado de la caja incluso la tapa de arriba está un poco ondulada como se puede ver pero viene con todo su contenido que son los manuales el folleto de precauciones y el cartucho en su bolsa un manual precioso obviamente en morado al igual que el diseño de la caja street hockey 95 para la super nintendo un juego de hockey obviamente de deporte en este caso callejero o en la playa bueno creo que ambas un juego y creo que tiene gráficos pre renderizados no lo termine de entender muy bien pero que está en excelente estado estético al menos la parte frontal la parte trasera está con un poco de coloridad en un color un poco distinto y el lab del trasero estaba un poco rosado no sé por qué field the magic xy xx es un juego muy divertido que se podría tratar como una recopilación de minijuegos en 3d pero que tienen una historia central va avanzando en la historia de un hombre que quiere salvar a su novio si no me equivoco algo muy genérico pero muy entretenido y con un arte medio coqueto que no muestra los rostros de los personajes un arte muy interesante que pueden estar viendo acá en la caja completamente en un buen estado con su folleto con su manual y con el cartucho en buen estado tiene una secuela también que igual de interesante ultimate paintball para la gameboy color es un shooter primera persona de paintball en el que bueno tiene que pintar al enemigo pero un shooter muy clásico primera persona de pantalla estática te mueves hacia los lados del mapa apuntan a los enemigos los dispara y sigues en lo mismo está en muy buen estado estético mid the robinson's para la gameboy advance una película de disney que fue adaptado para esta consola como videojuego shooter tiene escenas de chute map de nave tiene escenas de tipo run and gun de disparo de plataforma tiene otra escena tipo el shooter perspectiva tres cuartos es bastante curioso está en buen estado que tiene un poco de un pegamento de sticker en la parte de la etiqueta aparte de eso está bastante bien ya este slick heroes para la playstation 2 es un juego muy interesante ya que es bastante similar a un action rpg pero con los personajes de la liga de la justicia si no me equivoco se puede jugar en cooperativo no estoy 100% seguro me puede elegir a superman a batman van ganando habilidades subiendo de niveles etcétera un juego muy interesante que está completo como se puede estar viendo con su manual en muy buen estado y con el disco con rayas pero funcionando impecable paperboy para la sega genesis este juego en el que hay que ir repartiendo periódicos lanzándolo a las casas clásico que salió en la nes y también está esta versión de la sega genesis en muy buen estado estéreo recomendado totalmente el desert demolition para la sega genesis clásico plataformero del coyote y el corre caminos que salió para esta consola y que salió en super nintendo pero es muy seguro si es la misma versión ahora que lo pienso pero que está en muy buen estado estético como se ve sony que lo hizo uno para la sega genesis edición not for resale y bueno acá estamos revendiendo ajá tenemos el cartucho que está en muy buen estado tiene un poco de desgaste en la carátula en sí pero aparte de eso está bastante bien con el nombre acá arriba el space boost and move para la nintendo de es este juego en el que maneja estos dinosauritos que van tirando estas esferas para romper bloques de esferas juegos de puzzle muy entretenido totalmente recomendado y en el espacio nada puede ser mejor aprovechando la doble pantalla etcétera con niños kawaii también con animalito o muy curioso que está completo con el manual los folletos todo esto y esto no lo había visto con la boleta de que costó 20 dólares en el 2009 que salió bastante barato y con el cartucho en muy buen estado el transforma el revenge of the fallen para la playstation 3 obviamente un juego de acción de transformer no el que hizo platinum game el que hicieron antes ya que es de primera tirada de playstation 3 y está en muy buen estado estético le falta el manual eso sí pero el disco viene excelente hoops para la nintendo nes un juego de jaleco de básquetbol de uno contra uno con una perspectiva un poco extraña diría pero bueno un juego que está en buen estado un poco sucio del cartucho pero está bien el metal gear para la nintendo nes este juego de espionaje desarrollado por konami originalmente para msx que después fue porteado hecho un poco distinto para la nintendo nes está en muy buen estado estético el until down para la playstation 4 este juego de terror sumamente narrativo que es como las historias clásicas de terror antiguas del género slasher slasher se llama ese estilo como de freddy krueger como de jason etcétera del que hay un asesino y están matando a todos juego divertido cortito pero barato y en muy buen estado con el disco impecable danny phantom de ultimate enemy para la gameboy advance este no es el shoot em up porque hay un shoot em up sino que este es un beat em up tradicional muy sencillo para esta consola está en muy buen estado estético como se puede estar viendo el cartucho aero de acrobat para la gameboy advance un juego de plataforma en que manejas a un tipo de bicho murciélago muy extraño que salió también en la super nintendo y en la sega genesis un juego muy clásico que personalmente no me gusta tanto pero sigue siendo un clásico que está en regular estado tiene un poquito de daño en la carátula como se puede ver y tiene estas rayas de plumón en la parte trasera que se ve ahí f w cooking mama el juego que inició toda esta revolución para nintendo ds un juego de básicamente cocinar como puros minijuegos de cocinar distintos platillos en la primera entrega muy buena la verdad que se juega de forma con la pantalla táctil y que viene completo con sus folletos con sus manuales y con el cartucho en excelente estado profesor leighton and the curious village es la primera entrega desarrollada por level 5 de la franquicia de profesor leighton estos juegos de rompecabezas que tienes que ir resolviendo distintos puzzles mientras va avanzando en la historia juegos muy interesantes y muy difíciles pero que si te gusta el género son geniales está completo en muy buen estado con su manual con sus folletos completamente a color con la estética del fuego y el cartucho en excelente vector man 2 para la sega genesis un run and gun muy divertido que tuvo esta consola la secuela que tuvo también del primero con unos gráficos como medios poligonales como un juego muy extraño la verdad pero está en buen estado como se puede ver nuestro amigo aladdin para la sega genesis un juego distinto que hicieron al aladdin de super nintendo ya que el aladdin de super nintendo era de plataforma casi exclusivamente y este era más acción ya que peleabas con la espada comparación del otro que tirabas las manzanas es un juego muy divertido que está en regular estado en caja la carátula está media doblada en esta parte no sé si se alcanza a ver esa línea tiene quebrada la parte de la patita acá tiene algunos paquetes en la esquina en el plástico no está en tan buen estado yo creo que se alcanza a ver viene sin manual pero el cartucho está en muy buen estado monstering para la bien boy advance es un juego como de aventura plataformas basado en la película de pixar disney monstering está la etiqueta bastante estreñida que se puede ver no ha perdido el color pero perdió un poco como la resolución de la imagen pero aparte de eso está bien street of rage 1 para la sega genesis uno de los caballitos de batallas clásico de esta consola un beat em up muy divertido que tuvo otra entrega en esta consola el cartucho está en excelente estado como se puede ver un juego raro que va de regalo con esta cajita para guardar el cartucho como pueden ver sólo le falta el plástico externo así que no se le puede poner una carátula lamentablemente pero está bien para guardarlo anna el palmer turnamen golf para la sega genesis como dice el nombre obviamente es un juego de golf bastante modesto y bastante aceptable se podría decir tiene una música que personalmente me gustó porque se parece un poco a la de super tenis y bueno tenemos el cartucho en buen estado como se puede ver sólo con algunos raspones en el cartucho un juego barato obviamente el crash tag team racing para la playstation 2 que es la secuela del ctr que salió a la playstation 1 que venía a competir con el mario kart doble dutch en el sentido de ser juegos de carreras de kart pero que podrías usar a dos personajes en un mismo vehículo como se ve en la imagen esta es la edición de set que venía con los otros dos cracks y viene con el manual en impecable estado y con el disco también en impecable estado un juego muy interesante este es un pin de goofy con estética como de juguete muy bonito como pueden estar viéndolo original del 2008 pin de mickey mouse pero con el diseño de un autito original del año no sé qué año la publicación va a decir pin original de mickey del año 2010 con esta estética como de medio de cómic se podría decir como con un fondo pin original de tinkerbell de peter pan con diseño de niña en excelente estado estético como se puede ver con su soporte este es un pin original de mini mouse pero con una estética media dark la verdad es que no sé cuál será esta colección o a qué hacer referencia pero está genial este es un pin original del año 2005 de tinkerbell flotando con el gorro de goofy muy precioso la verdad el pin y bastante grande para los estándares de los pines el original de woody de toy story en excelente estado estético el original de mickey mouse con un estilo muy clásico en muy buen estado estético el pack de tres películas de biomaster parte a b y c de voltron en muy buen estado estético como se está viendo el pack de las tres películas de biomaster del set mickey mouse en el que en portada sale como mickey medio pastero que ya vendí una vez a través de las publicaciones está en muy buen estado los tres disco de biomaster de la wrestling superstar de lucha libre obviamente en buen estado cajitas de barbie navideña de los años 90 exactamente del año 1997 de dulces de tamaño mediano que son el mismo diseño están muy bonitas en muy buen estado que vienen con esta cintita que están viendo acá en la parte externa son muy bonitas la verdad tenemos esta cajita metálica de barbie de dulces plateada en muy buen estado del año 1998 está en excelente estado me llegaron nuevamente estos saleros que son sumamente preciosos de los fantasmas de pacman completamente nuevos en su cajita que se los voy a mostrar que son realmente muy preciosos tenemos al fantasmita rojo que no me sé el nombre en su bolsita con la tapa inferior en excelente estado y al fantasmita azul también en increíble estado que no querría tener esto en su cocina para sus comidas con los oídos arriba obviamente esto que están viendo acá es una turtle trainer se preguntarán qué carajos es una turtle trainer una muy buena pregunta y que me va a costar mucho esa carta acá es esta pokebola con los colores de las tortugas ninja una pelota para aplastar para relajar la mano como se llaman estas bolas no me acuerdo pero bueno es para simplemente apretarla está en impecable estado y es de michelangelo hay un color que es la línea al medio para cada tortuga ninja es de geekfuert que es como una marca como luz que también hace cajas con licencias con cosas es muy curiosa la verdad tenemos este llavero metálico de biochoc infinit un gran videojuego que es esta llave que tiene dos diseños distintos por ambos lados que viene en su blister abierto pero en su blister que están viendo acá mismo esta es una credencial que me imagino que es de fallout que no lo he jugado así que no sabría ninguno así que no sabría decirles mucho que está tal cual como se ve en una tarjetita en este protector para poner en la credencia esta es una toallita que me liberaron que vendí hace mucho tiempo de sakura card captor que viene nuevita en su paquete traía desde japón en el 2018 de van presto es realmente muy bonita una toalla pequeñita como de este porte se puede ver acá esta es una colección de 10 vasos de Star Wars de la marca Dixie del año 1980 que eran como unos vasitos de cumpleaños de un plástico muy delgado de una calidad muy... son como encerados por fuera no son de muy buena calidad pero tienen unos diseños muy bonitos que pueden estar viendo de Kenobi de... Gran Moff Tarkin no tengo idea quién es de... eh... de Arturito como están viendo los voy a ir mostrando uno a uno que están en buen estado solo son de esta calidad como un poco baja pero para decorar son preciosos para guardar cositas como se están viendo voy a mostrarlo ahora rápida está este Darth Vader también son muchos diseños y todos son distintos de esta nave no me gusta Star Wars así que no sé absolutamente nada eh... de esta otra nave y de... C-Triple de este... de este... bueno se van los 10 que vieron recién juntitos me liberaron este llavero de Sakura Card Captor el último que me queda de todos los que vendí hace mucho tiempo que está nuevo en muy buen estado esta es una colección de figuras de la marca Tsum Tsum pero de Marvel tenemos el puño de Thanos que están viendo acá que es esta figurita que se pone de pie ahí tenemos esta de Iron Man que están viendo aquí que son como unas figuritas medias redondas creo que tienen vehículos también que es donde se pueden guardar y esta de Thanos también son así medias extrañas se va a ir todo junto peluche que está nuevo del Joker amado por todo el mundo de Suicide Squad en excelente estado ya que está nuevo con su... etiqueta y tarjetitas y todo este es un llavero completamente metálico del chip de Terminator que parece un chocolate eh... es completamente metálico muy duro y es bastante pesado la verdad es de muy buena calidad y viene con su blister completamente nuevo gracias por quedarse a ver el vídeo los invito a suscribirse al canal de YouTube a estar atentos a las publicaciones que van a ver en Facebook con toda la mercancía que se mostró en el vídeo y a estar también atento a las novedades exclusivas que tendrá Instagram y precios exclusivos muchas gracias por todo nos estamos viendo ¡Gracias! ¡Gracias!